Yo me sé esto, ya la fórmula de PV en RT no me la tengo que estudiar nunca más. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿RT? ¿RT? 50. Decimos que no es un mona de butano. No, se ha consumido cuando no queda gas. Esto sucede cuando la presión en el interior es igual a la presión atmosférica. ¿Qué masa de butano queda en el interior? ¿Con buena vacía? O sea, que no está vacía. Si la temperatura de la cocina es 20 grados. Dato, volumen igual a 26 litros. Presión en la atmósfera. 6,4, 6,10. ¿Cuál es el peso molecular? 58, ¿no? Entonces dice que la presión es igual. O sea, que la presión es una atmósfera. Entonces, presión es una atmósfera por volumen. Igual número de moles, que no sé cuál es, por R. Por T, que me dicen que es... ¿Qué es? ¿Cuál es la temperatura? 20 grados centígrados. Ya está, y saca el número de moles de ahí y lo calcula en gramos y ya está. Pero fijaros que son solo 62,85 gramos. ¿Cuánto? 62,85 gramos. Nada más, es muy poquito. Pero tú la mueves y se... Se nota. Es que incluso se... Se siente... Cuando ya no va... A ver, es un parecido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos!